La FGR logra vinculación al proceso de Ramón Sosamontes, exfuncionario de Cedesol y Sedatu, por su probable responsabilidad en el delito de uso de atribuciones y facultades al contratar servicios con recursos públicos con radio y televisión de Hidalgo, ocasionando un detrimento a la Hacienda Pública Federal por más de 203 millones de pesos. Estalla un auto en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Hay dos muertos. El FBI investiga el hecho, en tanto que la gobernadora de Nueva York, Cathy Hoshul, declara que no hay indicios de que se trate de un ataque terrorista. París 2024 pone a la venta 400.000 entradas adicionales para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos a partir de este 30 de noviembre. De acuerdo con organizadores, se han vendido 7.2 millones de las 10 millones de entradas disponibles para las costas olímpicas y saldrán a la venta más el año próximo. Las actrices Susan Sarandon y Melisa Barrera son despedidas por compañías de Hollywood después de hacer comentarios sobre la guerra entre Israel y Hamas, que algunos consideran antisemitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!